¿Qué tipo de licor puedo invitar en mi fiesta? Muchas veces solo pensamos en decidir por un tipo de licor, como un whisky, cerveza, vino, enfocándonos tal vez solo a nuestros gustos y no pensando en la diversidad de invitados que tenemos en nuestra boda. Para ello y para que tu boda salga espectacular, lo ideal es poder escoger una barra libre, donde podrás encontrar todo tipo de tragos, entre ellos mojitos, chilcanos, cubas libres, maracuyas sour, piña colada, entre otros. Así vas a poder compartir con todos tus invitados en un ambiente diferente, relajado, adecuado a la temática de tu fiesta, donde todos tus invitados te sentirán a gustos y sobre todo van a poder escoger lo que desean beber.